Inés Stork se hartó de Soledad Fandinho y Becky Vázquez, se siguen colgando de Laura. . Laurita Fernández tuvo cruces fuertísimos con varias concursantes del Bailando 2018, Becky Vázquez, Mika Biciconte, Flor Marcasoli, y, quizás la más polémica, Soledad Fandinho. . Incluso la nueva participante, la bomba tucumana, opinó sobre la novia de Nicolás Cabré y la calificó como cínica. . Habla mucho pero no dice nada, también llegó a opinar Gladys. . . Cansada de los constantes comentarios agresivos que recibe su hija, Inés Stork, mostró su furia en la previa del show. . No voy a discutir lo que ella piensa. . . La verdad, con este tema estoy harta, me cansa. . . Es como que no tienen de qué hablar Ed, opinó. . . . Mi hija es grande, sabe defenderse mejor que nadie y por algo le eligieron para el lugar que está ocupando, aclaró. . 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 Por todas las que hablaron mal de Laura, señaló Inés. . 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 Nota y no me quejé por nada, ni armé peleas. Una cosa es criticar y otra es atacar. No puede ser que solamente todo se basa en atacar lo que ella dice, cerró la madre de Laurita. Fernández recibió golpes durísimos varias veces, Fandinho le lanzó la polémica frase, pregúntale a tu novio que me conoce muy bien. No obstante, más fuerte fue lo que dijo Marc Gasoli, quien le dijo en su cara, nadie te va en caca, en el show. ¿Qué pensás de todos los cruces que tuvo Laurita? ¿A quién defendes? Honey, give it one more chance. No obstante, más fuerte fue lo que... No obstante, más fuerte fue lo que le dijo, no a tu